tengo que practicar support como por ejemplo monkey king como por ejemplo hoodwink una más creo ya está ya para la guía este bounty hunter tal vez debería practicar un poquito más a jugar mono esto es demasiado demasiado demasiadas posibilidades huevón demasiadas posibilidades para jugar al mono gracias elegante leproso el puto de smash quien es ese huevón y 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 no tengo mi detección a la mano y 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 La batida pruda. ¿Qué tal Pug Profe lo hizo ver a San Pedro? ¿Qué tal mi Pug Profe? No lo estoy pantalleando. Acaba tu beca, veo. Me duermo en este juego. Concha, saco un héroe tan activo. Árbolos. Buscar medio. Media hora farmeando su beca B. Mi humilde opinión, el mono en medalla baja no es bueno. Hay mejores Zulords como Lanix. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estoy haciendo? ¡Ya! ¡Ya! Lo saigo o no. ¡Neá! ¡Ya! ¡No me gusta hacerle a mi tentación! ¡Eh! pero use yo camino easy ahí por el meteorito y me putea hay acrón o pasivo que tal mi arbolito néctar profegos u fistofeles no 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 esta funcionando, esta funcionando el mundo esta funcionando, esta funcionando esta funcionando, 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 esta funcionando esta funcionando, 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 esta funcionando